Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy tengo un video nuevo Hace un par de semanas saqué un video con cosas que me había comprado en Shane Bueno, más bien creo que todo mi video me la pasé hablando de que tardo mucho en llegar mi pedido de Shane Muchos de ustedes me lo dijeron y sí Así es que decidí darle otra oportunidad y pedí una cosa nueva de Shane Hace cuatro días recibí un mail con mi número de orden y mi número de guía Y tres días después mi pedido llegó La verdad es que estoy demasiado sorprendida Nunca me había llegado un pedido tan rápido, sobre todo viniendo desde China Esta vez me llegó el paquete de Shane en una caja No he sacado las cosas, no me he probado nada El día de hoy es un unboxing y es un haul que pues nunca había intentado Así es que vamos a ver qué es lo que viene Esto es lo primero, ya la ropa ya viene en bolsa Pedí una chamarra Esta chamarra la pedí porque tengo mucho tiempo que se me antoja una chamarra de piel Y esta la pedí en... ¿Cuál es la parte de arriba? Está muy delgadita Aquí, pues digo, aquí sí se ve la costura un poco Pues como que se va a romper Esta la verdad es que la pedí en tres extra grande porque es de la ropa normal En Shane tienen dos secciones, ropa normal y la sección de talla extra grande En talla extra grande no encontré ninguna chamarra que me gustara así Así es que fui a la ropa normal y la pedí la más grande para ver que me quedara Y siempre les digo Porque me preguntan que qué talla uso, que qué talla soy, bla 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 Pero si sobre todo si piden páginas como esta, Shane, Zafull, etc Creo que es muy importante ver cada prenda que pidan, la ropa, la talla y las medidas que tienen Porque usualmente todas sus medidas son diferentes No sé si las hagan en la misma fábrica o no Pero casi siempre son diferentes Pedirla en tres extra grande fue lo indicado Porque me queda un poquititito grande pero súper leve No sé muy bien pero Bueno, sí me queda un poquito grande Y es un poco demasiado delgadita Pero está bien porque aquí en Querétaro la verdad es que casi me hace frío La manga me quedó bien Y no se siente que aprieta ni nada, ni se siente incómoda Ah, tiene algo padre en las mangas Ah, miren La manga, por ejemplo, esto me gusta De enfrente es como de pielecilla Y de atrás, obviamente no es piel Es tela que se estira Por si tienen brazos gordos Eso me gusta Segunda pieza Esta es una sudadera Me gusta la tela No sé qué tela es Pero Es como súper Se siente como un poco como gamusa aquí arriba Y es esto Y nuevamente No es muy muy gruesa O sea Pero me gusta el look Y lo puedo usar cuando hace calorcito también Te remangas un poquito la manguita Y ya queda Súper bien Pedí unos jeans Los jeans han sido como mi mayor problema aquí Porque No le atinó La mitad de las veces le he atinado la talla La mitad no Por eso les digo que lo chequen muy bien Cuando no le he atinado es porque los he pedido muy grandes Lamentablemente Estos jeans Siento Que están grandes Estos jeans siento que están muy grandes Estoy un poco decepcionada Porque La modelo que los traía No era tan grande Y traía uno extra grande Así es que yo pedí tres extra grandes Porque obviamente ella se veía más chiquita que yo No les tengo mucha fe a que me queden bien Pero me lo voy a probar y se los voy a decir Pero pues creo que ese es uno de los problemas De cuando compramos en internet La pieza número 4 Si viene en una bolsa de Shein Y este es un vestido Pero como si fuera un suéter gigante Es así Como si fuera un suéter grandote Y trae como si trajeras Una blusa abajo Y es un vestido El problema que le veo Es que lo veo un poco delgadito Entonces yo creo que se me va a transparentar todo A la luz El siguiente La cosa número 5 Es esto No venía en bolsa de Shein Es un saco Es un saco Que no sé si O sea no se ve muy bien Pero es como un poco color rosita Pastel Rosita bebé No tiene botones Pero Pero Tiene bolsas Que es muy importante Pedí otro jean Negro Pedí los dos pantalones En talla Ok ya Fue mi error Este es extra grande Y este es tres extra grandes Vean todo lo que les son El negro Pues Espero que si me quede Así es que Eso es lo que me llegó de Shein Se ha acabado la diversión Bye Adiós Bye Chao Así es que Creo que es hora de que me vaya Y me pruebe un par de estas cositas Y les enseñe más o menos Cómo se ven Así es que Vamos a ver Tengo la cámara en un óngulo un poco raro Los primeros jeans que me di Definitivamente Me quedan grandes Me quedan grandes Pero Pues igual Le puedo meter un poco al Botón Y ya me quedan Pero Si Miren Si es algo Entonces Está en coma Los siguientes jeans Son los jeans negros Y obviamente Me quedaron Súper Súper Justitos O sea No me aprietan Están súper bien Miren Chuchuchu Ah esta es la cintita Que ni se iba a ver Vamos a ver La siguiente cosa Se me ve un poco grande ¿No? De las mangas Pero Pero De aquí Siento que se me ve Grande ¿No? Como bata De laboratorio Esta es la sudadera Me queda un poco corta Chuchu Pero Pues Si queda Es de esos que son Como un poco Large Como que se te venga Esta es la chamarra De cuero Puede ser así A bit tiki Me gusta Me gusta Que tenga bolsas Pequeñitas Casi no me cabe en la mano Pero las tiene Tiene el modo En que te la puedes cerrar Tiene mucha tela De aquí No sé que está pasando De aquí Que tiene mucha tela Pero bueno Pongamos que va así Creo que está bien ¿No? Está cool Me gusta Este es el vestido No sé Cómo sentirme Al respecto De esto Eh Me queda bajita De lado de ella Pero Siento que está Un poco flojo Y me hace ver Como Pues no Y pues Siento que se me ve Como todo lo de abajo ¿No? Esa fue la ropa Que pedí Me gustó mucho la ropa Hay un par de detalles Que no me gustan Por ejemplo La chamarra Tiene como De pronto aquí Mucha tela Y no sé qué hacer con ella Así es que La puse aquí Como Medio arrugadita Medio cool Se ve Este vestido Pues creo que sí me gusta Está súper cómodo Pero Vean lo grande Que me quedó Pero bueno Es mi culpa Porque yo elegí La talla ¿Correcto? Entonces Está bien Lo voy a usar Lo voy a probar Tendré que ponerme Un shortillo abajo Porque pues siento Que se me va a ver todo Pero me gusta Creo que el día de hoy Estoy muy complacida Con las cosas Que me llegaron De Shane No solo estoy complacida Con las cosas Que me llegaron Estoy muy feliz Porque tardaron Tres días En llegarme Díganme ustedes Qué les parece Lo que pedí Si les gusta Si les gusta Si les gusta El estilo nuevo Y Les voy a dejar aquí Un código de descuento De Shane Para que les hagan descuento El código de descuento Es Q De Querétaro 1 D O V L T Como de Double T De Trouble 15 Para que les hagan Un extra 15% De descuento En las cosas Que ustedes compren Ya saben La página También se las voy a dejar Aquí Shane.com.mx Donde ustedes pueden comprar Pongan mi código Para que Si ya hay descuentos En la tienda Les den Otro 15% De descuento Extra Nuevamente Lo de las tallas Porque eso siempre Es una duda Yo tengo De todo lo que les enseñé Este vestido Es tres extra Grande Me gusta porque Las tallas extra Grandes que tienen Aquí la ropa Es ropa Pues que está padre Porque usualmente En las tiendas Muchas veces vas Y ves ropa extra Grande Y es una La playera Es como un blusón Entonces Como Que un poco Aseñorado Un poco Como que fuera de estilo Muchos colores O telas muy Muy como Como Spandex Como elásticas Así que Pues no siempre Queremos usar algo así ¿No? A veces Queremos usar algo Un poquito más Formelón Para una cena Para una comidita O algo así Está muy cool Si les gusta Pues ya les dije Mi código de descuento Y La próxima vez Que me lleguen cosas Si las quieren ver Díganme Y Que tengan Feliz año nuevo Que se está yendo Súper bien Y eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete!